Damos la bienvenida a Gonzalo Calzada, aquí estamos con mi compañera Joana Singa, director de Luciferina, que te felicitamos por el estreno de la peli, bueno, como bien habrás podido ver, tratamos de imitar a casi todas las películas de género que surgieron este verano, que de hecho son muy interesantes, y bueno, en este caso sos un director que tiene una trayectoria dentro del cine de género fantástico, por ejemplo con La Plegaria del Vidente, Resurrección hace poco también, ¿qué es lo que hace que este género sea el lenguaje que vos elegís para contar tus historias? Bueno, mirá, primero supongo que la respuesta inmediata es el gusto y la cultura con la que uno se forma. En realidad, muchas de mi generación que hoy hacen cine de terror, es generación que pertenece a ese universo Stranger Things, década del 80, todos éramos niños, más o menos de entre 10 y 15 años, que vimos desde ET, Encuentros Cercanos, Tiburón, a los Goonies, Gremlin, es decir, todo el mundo es filberiano, y mucho del cine y de las series anteriores a la década de Spielberg, que son de la década del 70, como, no sé, Los Invasores, La Dimensión Desconocida, Star Trek, todo en el siglo XXIII, en fin. Toda esa década, todos esos chicos de esa generación, teníamos un tema que es la limitación. Teníamos solamente cinco canales, los que tenían la suerte de vivir en Buenos Aires, yo viví muchos años en Comodoro Rivadavia, tenía un solo canal, Canal 9, que arrancaba a las cuatro de la tarde encima, y era en blanco y negro, entonces, y te tenías que conformar con lo único que pasaban a esa hora, que era a las cuatro de la tarde, Gene West, ponele, entonces era el único programa que tenías. Que era mucho cine, entonces. No tanto, porque no es como hoy, que los chicos tienen, qué sé yo, un chico de siete años vio todas las películas, que uno tardaba en verlas prácticamente toda su vida de niño y de adolescente. Vos ibas al cine los fines de semana, cuando tus padres cobraban, en general, depende de la posición económica, pero no es que ibas al cine todos los fines de semana, sino, y tampoco se estrenaban tantas películas, y además las películas las veías una sola vez, y ya está. Después tenías que esperar, el VHS no existía, el VHS vino más para mediados de los 80, y al principio era un objeto muy de lujo, muy caro. Entonces son varias cosas, por un lado, el gusto por lo fantástico, por las series, por las cosas con las que nos criamos todos, y esa carencia que te ponía en un estado de hambre y de ganas de hacer siempre, de hacer o de ver. No había una sobreabundancia como hay hoy, entonces yo pienso que eso, en un punto tiene que ver con ese lenguaje y esa fortaleza que tiene el cine de género en la Argentina, como en otras partes del mundo, de gente que tiene una extraña persistencia para seguir haciéndolo, a pesar de las dificultades con las que se pueda encontrar. Claro. Y tengo entendido también que, en lo que refiere, por ejemplo, a sectas, rituales, posesiones, también sos una persona que no se queda quieta, digo, también que investiga, que le interesa particularmente ese mundo, como bien manifestaste también desde adolescente, en una nota que contabas, y también te ha servido de otras películas, para esta película en especial. En realidad, cualquier director o escritor o guionista, cuando escribe sobre un campo o algo, lo mínimo que se espera es que se informe. Acá hay como una... Yo no, no... Te siento un poco con el hecho de que vos tengas que vivir una experiencia para poder contarla. Estás haciendo una ficción. Lo más importante es que entiendas la acción de lo que estás contando, y sobre eso gira el entorno, y el entorno tiene que tener una cierta investigación. Más allá del gusto, uno escribe algo que le gusta, ¿no? Yo particularmente sí, me gusta mucho el ocultismo, el esoterismo, la magia, y me he informado durante muchos años sobre la mitología, sobre todo este universo de cosas, y bueno, me resulta más fácil darle más profundidad a ese tipo de universos, y que son además los que me gustan. Claro, y también te han servido algunas películas, digo, por ejemplo, el exorcismo de Mary Rose, para que sacale algunos elementos, no tengo entendido también, para esta película. Sí, Luciferina es una película que aborda el exorcismo y las posesiones, el tema de los entes que invaden un cuerpo, entonces, entiendo yo que debe ser una de las primeras, si no es la primera película de exorcismos o de posesiones dentro de todo comercial, en Argentina. Entonces, más allá de si eso no es la primera, que sería un detalle, lo importante era entender cómo lograr eso con cierto verosímil, porque cuando uno hace cine de género, estás hablando de cosas asombrosas, cosas extrañas, y todo eso tenés que darle la suficiente seriedad si pretendés hacerlo en serio, es decir, que la gente no se ría de eso, para que sea verosímil. Entonces, vos tenés que lograr convencer a cualquier espectador, que además está muy acostumbrado a una alta vara en el cine de género, sobre todo el de afuera, que eso que vos estás contando es posible, que no es ridículo, que no es absurdo, porque inmediatamente se rompe la evocación y lo que aparece es la crítica. Claro. Para poder hacer eso, lo primero, además de investigar, es, bueno, copiar, mirar, aprender, subrayar 20 veces las películas que uno considera que en ese sentido son buenas. Nosotros investigamos desde lo bueno hasta lo malo, películas como El exorcista, bueno, El exorcismo de Emily Rose nos dio la posibilidad de hacer un tipo de posesión más posible para nuestra producción, porque El exorcista implicaba muchas horas de prótesis, El exorcismo de Emily Rose pasa más por un pelo mojado, una cierta base de maquillaje y por sobre todo mucho dramatismo, ¿no? Has tenido unas críticas en su mayoría muy buenas, justamente alusiona a tu originalidad, digo, a lo creíble de la propuesta, digo, muchos sitios ya han puesto, bueno, ahora por fin se puede decir que vimos una película original o estamos esperando una película así y eso es realmente un tributo a todo tu trabajo. Gracias, sí, la verdad que estoy contento, hubo críticas muy buenas que han valorado cierta singularidad en la propuesta que está bueno, porque uno, más allá de que para hacer algo se fija en lo que han hecho los maestros, después lo que se pretende es que uno pueda hacer lo propio sobre eso y lo propio es darle un lenguaje que nos pertenece o que le pertenece al director o al realizador o a quien sea y que no sea solo replicar un modelo de cine que se hace afuera, entonces, que eso se pueda ver, perdón, que eso se pueda valorar siempre está bueno, viste, y sí, hubo críticas que estuvieron muy bien por ese lado y también hubo críticas no tan buenas, pero bueno, es así. Gonzalo, y en la película además de, bueno, haber exorcismos, ritos, posesiones, también se habla de lo que es el robo de la identidad, la búsqueda de la identidad, el descubrimiento de quiénes son estos personajes, su historia, su relación con los otros personajes y sobre todo con su origen. Digo, la película va más allá de solo mostrar exorcismos y posesiones, el horror está, pero no está solo sino con las historias que tiene ocultas detrás de estos personajes, ¿no? Sí, y eso, bueno, en fin, viste, el género fantástico en general y el de terror también, específicamente, siempre funcionan como una especie de espejo de los miedos de la sociedad, los terrores y también hacen su catarsis. Esto es así desde que se inició el cine, pensé que el origen del cine tiene que ver con todo un universo de magia, de linternas mágicas, es circense, tiene un lado científico, racional y tiene un lado escandalosamente irracional y de ahí al expresionismo alemán o a la década del 30 o al macartismo de la guerra fría, todas las películas de terror en general o de misterio siempre han funcionado como una crítica o como una radiografía sobre los miedos de termómetros, sobre los miedos de la sociedad. Algunas más, otras menos, esta no es una generalidad, pero bueno, es algo común. Justo coincidió, digo, también, justo coincidió cercana a la fecha, digo, también. Sí, coincidió, eso es casualidad del estreno, pero en realidad sí, se buscó que haya como una presencia sobre lo que es el robo de la identidad, no de una manera directa, sino más bien de una manera indirecta, no queríamos hacer ningún tipo de discurso específico, sino más bien darle o dotarle a estos chicos este significado que tiene que ver con nuestra historia y además con algo muy común en general, o sea, va más allá también de una situación de Argentina, el robo de la identidad, está vinculado incluso hoy a la trata de blancas también, entonces, bueno, en fin, el abuso, el abuso de un adulto frente a un niño y la imposibilidad que tiene el niño de poder defenderse y así va perdiendo su identidad de una u otra manera y bueno, y el viaje iniciático que implica, en el caso de nuestra protagonista, recuperar su identidad. Y hay algo interesante, ¿no?, que plantea la historia de Natalia que es la protagonista, que es quien se queda por un tiempo en un convento por un motivo que quizás hasta ella desconoce y todo lo que acontece luego, o sea, las situaciones que van sucediendo después las llevan a encontrarse con ella misma y hay algo interesante que me parece que plantea la peli que es la relación entre el cuerpo y el alma, no solo se devela su pasado en tanto historia sino que se logra conectar su cuerpo y su alma. Sí, ahí, bueno, eso tiene que ver un poco con una mirada, por lo menos una mirada que traté de ponerle a esta película y en general a las películas que hago, en Resurrección también pasó el tema del cuerpo al universo de los Pallés, en el caso del sana muerte se introduce dentro del cuerpo físico y atrapa el alma como una cuestión fantasiosa, en el caso de nuestra historia en Resurrección, tiene muchas más connotaciones y muchas más aristas en el universo de los Pallés que lo que yo estoy contando ahora, pero sí es verdad que está la presencia del cuerpo. En Luciferina que se trata de posesiones, la posesión en general ocurre cuando un ente sea un demonio, un fantasma o un elemental o lo que fuese, entra dentro del cuerpo precisamente de una persona y atrapa el alma o la deja arrinconada en un costado. Entonces, el cuerpo toma un carácter muy importante y el cuerpo de alguna manera en este momento, en esta contemporaneidad que vivimos tan digital, tan anticuerpo en un punto, todo pasa por los ojos, todo pasa por el universo virtual. Claro, el alma de alguna forma en una parte de la peli también decía que atacá el alma que está en los ojos, digamos, el alma está en los ojos, le dice. Sí, tal cual, la idea era que el cuerpo sea una herramienta para poder sublimar o liberar el alma. No es sin el cuerpo, no es sin atravesar el cuerpo. Entonces, bueno, es una herramienta el cuerpo, es un puente, es una posibilidad, no solamente para romper un exorcismo, sino también para liberar a otro. incluso acá presenta el tema de la ayahuasca, vos, la ayahuasca es una planta madre que viene del Perú, que se supone que nos conecta con el alma, pero pasa a través del cuerpo, o sea, la tomás con la boca y eso pasa por la garganta, entonces el cuerpo de alguna manera es un puente hacia nuestro universo interior y también hacia el universo exterior al que nos rodea, entonces bueno, eso está presente en la película, sí. Sabés que me pareció interesante Gonzalo que en varias entrevistas hacías alusión a darle valor a nuestras expresiones y que tenemos que, textual, tenemos que creer que pueden salir historias muy buenas del lugar que pertenecemos, digo, un poco hablando también de este público que este nuevo espectador que hay que seducirlo porque es un tanto más exigente y vos dabas como remedio el apoyarse en la originalidad y en la narrativa, me pareció más que interesante tu mirada. Sí, ahí hay varias cosas de lo que estás diciendo, la primera es que el universo de lo propio en nuestra Argentina, en nuestra Sudamérica, en otras expresiones artísticas, la historieta, la literatura, ha tenido un reconocimiento internacional muy fuerte y una calidad espectacular. Hoy desaparece un poco porque la industria cultural en general, no solamente la audiovisual, también la literaria, la gráfica, es tan grande, es tan fuerte, se ha vuelto tan colonizadora de los cerebros con la tecnología, por supuesto, a favor, los celulares y todas las nuevas plataformas que casi no dejan en dija o espacio para que el espectador pueda pensar en otra cosa. entonces, quien es dueño del medio, del medio masivo, quien es dueño, quien es el oligopolio, que maneja las comunicaciones, claramente, en una sociedad alienada como esta, te dice qué es lo que tenés que ver. Romper eso, hoy, es mucho más difícil que hace 15 años atrás, porque la gente realmente hoy casi parece autómata de lo que le dicen que tienen que ver y como no hay tiempo ni siquiera para pensar, porque apenas termina una serie y ya te metes en otra, o termina un capítulo y ya te metes en otro, con 100 pesos tenés acceso a un montón de cosas, en el caso de las plataformas de Netflix, es decir, y a veces no hay nada o de posibilidad reflexiva para el espectador, eso es un gran problema por un lado. Sí, no, aparte son productos estandarizados, compactos que se parecen unos a otros y aparte tienen la misma lógica de producción y de consumo, digo también, me pasa la lógica de producción y consumo la tienen, a veces encontrás por suerte cosas increíbles afuera y jugadas también, Game of Thrones para mí es una de las maravillas de esta década, y bueno, en fin, hay muchas series y propuestas y películas que de golpe aparecen y tiene su lado positivo, el problema es que no te da el espacio a vos, o sea, hay una industria cultural que hoy te desplaza, entonces vos tenés que pelear como podés frente a esa industria cultural y lo podés hacer con tus herramientas, esas herramientas en términos de producción tratándose de cine es muy difícil, pero bueno, es un poco de maña sobre eso y sobre todo entendiendo de que la verdadera magia radica en la dramaturgia, en el hecho concreto de sentarse frente a un papel, un lápiz, eso sí, una igualdad de condiciones y desde ahí puede brotar una idea que realmente sea revolucionaria y creo que esa es nuestra mejor arma. Volviendo a lo que, bueno, la filmación de Luciferina, quería sobre todo felicitarte porque la película tiene muy buenos efectos especiales, sobre todo tiene muy buena calidad de imagen, efectos muy bien logrados, las posesiones, los exorcismos, los efectos de luz y también una correcta elección de los espacios donde se lleva a cabo la acción. ¿Cómo decidiste las locaciones para las escenas? Respecto al uso de las locaciones en Luciferina, respecto a la decisión de filmar en el Tigre, tiene que ver primero con una cuestión de guión, de historia, de historia ocurría en un lugar donde los chicos se alejaban de la ciudad para hacer este experimento con la planta madre, con la ayahuasca y nos pareció que el Tigre era el lugar ideal por varias razones, primero, bueno, se acerca un poco en el espíritu de la flora, dando ese aspecto tropical que tiene un poco el origen de las plantas madres que vienen en general de zonas tropicales, en el caso de la ayahuasca de Perú, y nos gustaba darle ese contexto más tropical, más selvático por un lado. por otro lado, el tema de la isla en sí, que también es un espacio simbólico, un lugar donde los jóvenes quedan literalmente aislados, ya que esto ocurre en una de las islas del Tigre, y esto le da ese carácter simbólico que tienen las islas en general, que son esos espacios en donde los que se animan a hacer un viaje iniciático, como podría ser el de Odiseo, se pierden dentro de estas islas y deben resolver distintos conflictos que tienen que ver con descubrir su identidad, qué es la verdad, cuál es la realidad en la que realmente están viviendo para poder salir de la isla vivos. Esto que ocurre en Circe con Odiseo y bueno, en la invención de Morel, en la isla del doctor Moró, en fin, la isla siniestra, la película esta de Scorsese, en fin, la isla siempre es un espacio que es un laberinto cerrado dentro de la psicología de los personajes y al mismo tiempo esconden secretos que tienen que revelar o tienen que superar para ir descubriendo su identidad. Entonces, dos aspectos que tienen que ver con el tigre, el aspecto de la isla y el río como viaje y por otro lado el aspecto tropical y selvático. Por otro lado, el tema de las locaciones, nosotros desde la puerta cinematográfica, desde la productora nuestra, lo que siempre intentamos es generar los espacios que se acerquen de la forma más concreta a la historia que queremos contar. Es decir, si queremos contar una historia de fantasmas en una casa abandonada, lo que intentamos es dar con esa casa abandonada y no recrearla en estudio y esto lo hacemos porque los espacios, las locaciones físicas que se acercan al universo o a la historia que queremos contar dotan o generan una materialidad que se vincula directamente con el cuerpo y con la cuestión sensorial del actor y del equipo técnico. Entonces, tanto los actores como los técnicos como, bueno, los productores en sí también sienten que son parte de esa historia o se genera una mística o un aura en el contexto en el lugar que resulta mucho más fácil para todos. Una cuestión de ritos si se quiere. Así que esto ocurrió en Resurrección con la casona que encontramos en Bursaco que fue todo un tema de ir y volver todos los días porque no había pernocte ahí, es decir, no se dormía, pero valía la pena el esfuerzo de una hora y media de viaje de ida y de vuelta hasta allá porque realmente el espacio, el lugar, la casa, sus interiores, sus salones, el estado en el que estaba, sus jardines, era algo impresionante y puso como marco general su espacio a la historia, ¿no? Y en el caso de Luciferina con el tigre y también con la casona que encontramos en Olivos donde viven los padres así como el convento, en fin, todo esto le va dando una calidad a la imagen y una corporalidad que se siente tácitamente y me parece que está buenísimo. Gonzalo, te agradecemos muchísimo el tiempo, agradecerte un poco por esta ambición de seguir queriendo mostrar cine de calidad y de género fantástico en el país, creo que de un tiempo a esta parte hay una generación de cineastas quizás tenga que ver con esto que vos mencionabas de que están marcados por los 80 y sus series y sus películas de ciencia ficción puede ser que sea por eso pero hay una generación de cineastas que la verdad que está dando que hablar y está mostrándonos un cine más que original que nos puede hacer sentir orgullosos me parece a mí que es un cine con calidad internacional peleándola a pesar de la adversidad y bueno porque también como dijo un lugar de críticas supiste hablar de temas políticos e históricos desde un lugar fantástico así que de mi parte agradecerte por este tiempo gracias Gonzalo por tu tiempo esperamos tenerte pronto en el programa y bueno y felicitarte también un placer un placer Gonzalo hasta luego hasta luego